entonces vamos a hablar sobre este tema la palabra que aparece es arrebatamiento rapto es otra palabra sinónima de eso y quiero hablar sobre eso para terminar el tema que habíamos dejado descabezado cuando vimos Apocalipsis que nos recordó sobre ese tema hay mucho que hablar y esto es profecía entonces como es profecía algunas cosas están claras otras cosas no tanto pero nosotros necesitamos revisar bíblicamente qué dice para tener por lo menos una cierta digamos tranquilidad de entender lo que eso significa para que si alguien nos pregunta pues podamos decir bueno yo creo esto esta parte quedó gris no sabemos y tampoco nos interesa porque si Dios la dejó gris es gris o sea tú no tienes por qué pelear por el gris tú peleas por lo que es blanco por eso hay que pelear si Dios dice que tú tienes que predicar el evangelio eso tiene que pelearlo porque es así pero las cosas grises no hay necesidad entonces quiero hacer como un paneo de cosas como mirando qué es lo que esto tiene que ver que ver para nuestra vida y también para la vida de este mundo como está porque todo el mundo está hablando de esto es simplemente porque ya hay un montón de personas que están diciendo estamos en los últimos días estamos en el principio del fin cada vez que yo digo que yo enseño biblia enseguida empiezan a preguntarme pero usted cree que ya está llegando el fin de los tiempos vamos a aclarar primero los términos de acuerdo voy a aclarar algunos términos hay tres términos para la palabra tiempo uno es el término eon el otro es el término cronos y el otro término es kairos los tres significan cosas diferentes aunque para nosotros la palabra que se traduce es tiempo en el español existe la palabra eones que son eras sí cronos es el tiempo que se puede medir como lo del cronómetro cronómetro cronos y kairos son eventos en el tiempo ok entonces uno dice estamos en la época de la eternidad de la perdón de la modernidad entonces eso es un kairos de acuerdo bien porque estoy diciendo eso quiero que por favor me acompañen a daniel capítulo nueve daniel daniel tiene la biblia cierto sí señor daniel capítulo nueve versículo veintidós veintidós dice antes que el arcángel gabriel o el ángel gabriel fue a hablar con daniel y le dice el versículo veintidós vino y habló conmigo diciendo daniel 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 ahora yo he venido para iluminar tu entendimiento al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado dios dios declara a daniel porque daniel es muy amado entiende pues daniel la palabra y comprende la visión setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que termine con la transgresión para acabar con el pecado para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna para sellar la visión o sea para completar toda la visión y la profecía y para que el lugar santísimo sea ungido conoce y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe habrá siete semanas setenta y dos semanas y volverá a ser edificada Jerusalén con plaza y muro pero en tiempos angustiosos después de esas setenta y dos semanas el Mesías será quitado escuchen lo que dice el Mesías será quitado lo tienen todos están conmigo están yendo donde donde yo voy sí señor ok el Mesías que es un príncipe será quitado y no tendrá nada y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación por una semana él confirmará un pacto con muchos y en la mitad y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre él entonces ¿qué es lo que está Daniel diciendo que Dios le dijo desde el momento en que se defina que debe reconstruirse Jerusalén en ese momento Daniel como ustedes saben estaba en cautiverio en Babilonia durante 70 años en cautiverio estuvo el pueblo de Israel ¿por qué? porque durante 70 años no dejó no porque durante 70 años no dejó descansar la tierra así que Dios cogió y sumó todos los años en los cuales no habían dejado descansar la tierra y se los colocó para que aprendieran así que ellos estaban en cautiverio y lo que le dijo Gabriel de parte de Dios a Daniel fue mira hay 70 semanas que están dadas para tu pueblo y para tu ciudad Jerusalén para tu ciudad y para tu pueblo Israel en la primera parte de esas 70 semanas habrán 69 semanas y 69 semanas en las cuales va a cumplirse una serie de cosas en las primeras 7 semanas después que ustedes regresen van a reconstruir a Jerusalén luego vendrán otras 62 semanas y en esas pasará la historia de Israel cuando se cumpla eso el Mesías será muerto él vendrá como príncipe y será muerto después que muera van a destruir a Jerusalén y luego vendrá una séptima una última semana después de esas 69 vendrá una última semana sobre tu pueblo entonces él le dice habrá una un kairos de siete semanas habrá otro kairos de 62 semanas habrá un kairos que no se sabe de cuánto y habrá un kairos de una semana unos eventos unos eventos si este evento que está entre las 69 semanas y 70 semanas es este kairos este tiempo esta parte de tiempo este eon de tiempo que está aquí tiene un nombre Lucas le puso un nombre busquen por favor en Lucas 21 24 Lucas 21 24 escuchen esto voy a leerlo desde el 20 cuando vean a jerusalén recuerdan vendrá un un soldado que va a destruir a jerusalén Lucas perdón Lucas 21 20 24 sí sí pero empezamos del 20 para que vean en dónde estamos situados recuerden que le dice mira van a destruir la eso y van a destruir a la santa ciudad después de que muera el mesías van a destruir a jerusalén entonces dice cuando vean a jerusalén sitiada por ejércitos sepan entonces que ha llegado su destrucción lo que había dicho el ángel Gabriel a Daniel los que están en judea huyan a los montes los que estén en medio de la ciudad salgan y los que estén en los campos no entren en ella porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas se le dijo a Daniel va a ser destruida la ciudad recuerdan recuerdan cierto acabamos de leer el señor Jesús le preguntaron mira el señor mira cómo está de bonita Jerusalén con ese templo tan increíble y mira cómo es y el señor qué fue lo que dijo ay Jerusalén vas a ser destruida piedra por piedra todos quedaron para que se cumplan las cosas que están escritas hay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días porque habrá grande calamidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas ya no a una nación a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles o sea por aquellos que no son israelitas hasta que se cumplan que se cumplan que los kairos de los gentiles los tiempos de los gentiles ahora ya entendemos cómo es la historia de lo que Dios le mandó a decir a través de Gabriel a Daniel mira a partir del momento en que Dios determine que el rey de Babilonia los mande a reconstruir a Jerusalén pasarán siete años angustiosos para recuperarla luego esos siete años vendrán sesenta y nueve años de sesenta y nueve perdón semanas de años en los cuales pasarán un montón de cosas cuando se cumplan esas sesenta y nueve semanas el Mesías será muerto después de muerto el Mesías Jerusalén será destruida año setenta en el año eso sucedió en el año setenta después de Cristo toda esa parte donde Jerusalén es destruida después que el Mesías se ha muerto ese tiempo y hasta que llegue la última semana se llama el tiempo de los gentiles el Kairos de los gentiles y después será la última semana de los israelitas como nación todos estamos de acuerdo ahora ya estamos bien ya sabemos las partes el tiempo de los gentiles siete días o sea en este tiempo en qué tiempo estamos de los gentiles tiempo de los gentiles cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles empezará otra vez tiempo de los israelitas estamos de acuerdo la última semana si ok entonces nosotros los que vivimos en Colombia somos como nos llamaríamos en la Biblia gentiles ok y si vivimos en África no no el tiempo de los gentiles nosotros somos gentiles somos gentiles ok así que todos los pueblos de todas las razas que no son israelitas somos los gentiles ajá muy bien eso para que lo tengamos claro ahora bien qué va a pasar con esto del rap primera cosa que necesitamos saber es qué significa esto del rap quiero que vayan por favor a hechos capítulo 8 hechos capítulo 8 ajá versículo 39 cuando subieron del lago el espíritu del señor arrebató a Felipe ajá ok qué dice Felipe fue arrebatado matice más tarde Felipe apareció en la ciudad de azoto y se dirigió a la tarea pero antes de eso dice donde pasaba antes que nadie lo vio exacto el eunuco no le vio más o sea en un momento dado en un momento dado la palabra que aparece ahí arrebató que Felipe fue arrebatado sí el espíritu del señor arrebató esa palabra significa en griego es harpazo que es más o menos como nuestra palabra zarpazo que alguien te hace un zarpazo a la cartera como sabemos que esa es la misma palabra y como sabemos que es así que es una un evento rapidísimo de quitar una cosa de algo bueno busquen en judas si esa palabra arrebató arrebató que significa busquen en judas 23 rescate a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen ok esa es una versión más liberal digamos una versión liberal es el lenguaje actual entonces no aparece la palabra arrebatamiento alguien que tenga otra versión tengo la de rey lavadera vale el señor nos dice su palabra a otros salvar arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ok entonces que significa que que sería cuando algo cae en el fuego y tú quieres salvarlo que haces lo saca uno rápido pero rápido ya se daña se daña para que no se alcance a quemar para que no se alcance a dañar entonces para que no se alcance a dañar tú mandas la mano y haces un zarpazo y lo arrebatas eso significa la palabra arrebatamiento entonces ahora ya sabemos que si leemos en algún lugar que hay un arrebatamiento es que hay un zarpazo que se hizo sobre un zarpazo que se hizo sobre algo cierto ok ahora ya sabemos qué es ahora miremos por qué por qué uno haría un zarpazo busquen por favor sofonías eso es un me quedó sonando algo que te quedó sonando oye hoy no es sonando hoy no es un día igual que los demás hoy es aquí hay que hay que sonar algo ok dale que te sonó el término o sea independiente del término usado si de la traducción el texto tiene que ser el mismo si entonces bueno aquí en una dice rescatar o rescaten y en el otro dice arrebatar arrebaten pero pues el término tiene el término original debe ser el mismo simplemente la traducción pero cuando tú vas a rescatar a alguien si claro tú te está se está quemando se está quemando la guadua en el fuego que haces ay no porque la guadua no se quema supongamos que se quema ¿qué haces? metes la mano y lo sacas por darle like a la publicación que está ahora y estamos no lees como algo trate ahorita ahorita dile a dame que entre perdón pastor ok si me entiende aunque dice rescatarlo es exactamente la misma palabra que hace un bombero cuando una persona está en un incendio agarra y la trata de sacar la cubre la tira por la ventana hace lo que sea con tal de que la persona se salve eso es lo que significa la palabra zarpazo lo que significa la palabra arrebatar lo que todo el mundo llama rapto yo vi ayer yo vi ayer que habían unos perritos aquí sacan varios perritos y un perro grande se fue y atacó a otro y la señora en cuestión de segundos cogió su perro y lo alzó ella se lo arrebató a ese otro perro pero eso fue un zarpazo en cuestión de segundos así es así es Dorita tiene un problema con eso por ejemplo las personas se le caen y no es capaz de zarpazo antes de que se caiga es un buen ejemplo gracias ok ahora que ya sabemos que es vamos a mirar por qué debe haber un zarpazo por qué debe haber una un arrebatamiento entonces vamos a sofonías eso es un profeta del antiguo testamento en el capítulo uno sofonías uno en el versículo catorce ya se acerca el gran día en que vendré a castigarlos se acerca con gran rapidez ese día ese día se oirán gritos de horribles tan horribles que hasta los más valientes llorarán ok ahora alguien que lo lea en una menos eh liberal te lo voy a leer te lo voy a leer en la valera ajá cercano está el día cercano está el día grande de Jehová cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová gritará allí el valiente gritará allí el valiente el quince día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento día de tiniebla y de oscuridad día de nublado y de entenebrecimiento día de trompeta hasta ahí sí sí día de trompeta y de algázar algázar sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol estiércol ni su plata ni su oro hasta ahí ok qué clase de día será ese la palabra que aparece la palabra sí pero la palabra que aparece es ira la ira se imaginan la ira la ira de Dios es que lo que está diciendo es está muy cerca el día en el que Dios vendrá es veloz hasta el valiente llorará porque es un día de ira un día de angustia es un día de aflicción de desolación de devastación de tinieblas de oscuridad de niebla en que se tocará la trompeta en que habrá mucho ruido habrá una gritería impresionante eso significa que las personas llorarán porque yo dice Jehová traeré tribulación sobre los hombres wow ok eso dice eso dice sofonía cierto ahora vamos a segunda de pedro capítulo 3 versículo 10 segunda de pedro 3 10 eh perdón cual 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 estaba pensando segunda de pedro 3 10 pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas es exactamente lo que está diciendo sofonías pero esto lo dice Pedro o sea que hay un día en el que las los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán consumidas se imaginan eso se llama el día de la ira de Dios se parece mucho a Judas 23 muchísimo a Judas 23 recuerda arrebatándolos del fuego ajá ajá exactamente entonces por qué razón en Judas 23 dice que nosotros debemos hacerlos salvos arrebatándolos del fuego de cuál fuego de cuál fuego está hablando está hablando de lo mismo que dice sofonías y está hablando de lo mismo que dice segunda de Pedro está diciendo va a haber un tiempo de ira en el cual las personas necesitan ser zarpazo pero por qué por qué tendría que pasar algo como eso por qué pasaría ese tipo de cosas bueno ese ese por qué nos lo responden el señor en Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 versículo 36 perdón 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 no no si Juan es que ya ni siquiera me entiendo la detalle el que cree en el hijo el que cree en el hijo tiene la vida eterna pero el que no obedece al hijo no tiene la vida eterna sino que sino que ha sido condenado por Dios ok alguien más tiene otra versión el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios estará sobre él ok muy bien vamos a romanos capítulo 2 tenganlo en cuenta ahora vamos a romanos capítulo 2 versículo 5 pero por tu direza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios paremos ahí un momentito hay un día de la ira de Dios ese día de la ira de Dios está contemplado en sofonías está apuntalado en en Pedro en Pedro y nos lo muestra en Judas como el fuego de la ira de Dios entonces por tu dureza y por tu corazón no arrepentido acumulas ira para el día de la ira de Dios ok entonces es el romano dos entonces hay un día de la ira de Dios en la cual las personas que tienen dureza en su corazón y no se arrepienten están destinadas a que ese día la ira sea el justo juicio de Dios ok todos estamos ahí bien entonces vamos por favor a primera de tesalonicenses capítulo uno versículo nueve cuál perdón primera de tesalonicenses uno nueve y diez luego la traducción lenguaje actual porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis ah no perdón esta no la lenguaje actual esta la reina valera pero sigue 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 entonces no yo es para como para que tengan esa diferencia porque todos los que hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo Dios hizo que él Dios hizo que él resucitara para salvarnos del castigo que le hará los pecadores en el día del juicio ay carambas quienes son los que están salvos de la ira venidera o de la ira de ese juicio los que son salvos y quiénes están destinados a esa ira para los desobedientes los que no aceptan nada ok ahora sabemos que no reconocen el hijo de Dios también exactamente entonces qué sabemos ahora de todo lo que hemos leído ahora sabemos que hay un día de la ira hay un día de la ira de Dios un día en que las cosas van a ser absolutamente terribles que lo que va a suceder va a ser difícil va a haber fuego y la ira de Dios se va a derramar sobre personas en la naturaleza con la naturaleza por la naturaleza y aún en aquellas personas que están dentro de la tierra en ese momento pero Dios dice que nosotros los que hemos obedecido a la palabra los que hemos creído en Jesucristo tenemos vida eterna y que no estamos destinados a la ira venidera no es nuestro destino estar en la ira venidera si ok si nosotros no estamos para estar en la ira venidera en ese fuego final en ese fuego de dolor y castigo es la palabra que aparece Gustavo castigo es aquí aparece del castigo castigo que hará los pecadores exacto entonces como nosotros no estamos definidos para eso no estamos definidos para caer en ese fuego del que Dios habla en sofonías y habla también en Pedro para eso está hecho el arrebatamiento para que los que no tienen destino de ira no pasen por ira sería incongruente que Dios nos haya librado de la ira venidera por Jesucristo que murió en la cruz y luego nos haga pasar por la ira por el día de la ira eso no sería congruente una pregunta por qué razón nosotros debemos ser eximidos de esa ira venidera por las mismas promesas que el Señor nos dio no para quién es la ira ah para los para los impíos para los creemos para los incrédulos impíos desobedientes para que los que no han recibido al Señor para que no tienen al Señor como su Señor porque Él ya pagó eso gracias Dios va a colocar ira sobre aquellos que merecen la ira porque esas personas no quisieron aceptar que Jesús murió por ellos y por lo tanto ellos permanecen en su pecado y como permanecen en su pecado están bajo la ira de Dios recuerden son hijos de desobediencia y como son hijos de desobediencia o sea no quisieron creer en Cristo para que sus pecados fueran borrados entonces si no merecen eso que merecen la muerte la ira de Dios así es la ira de Dios ok muy bien por qué se llama por qué la palabra que aparece bueno hasta ahí va claro no ok por qué se llama arrebatamiento cuál es la razón de que tenga el nombre arrebatamiento o rapto vamos por favor a Juan no perdón a primera de Corintios capítulo quince versículo cincuenta y un primera de Corintios ay no perdón Juan catorce tres es que es difícil porque tengo tengo una secuencia para que no se nos vuelva un Juan qué pastor Juan catorce tres yo haré todo lo que ustedes me pidan de ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el padre no 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 Juan catorce tres tres después de esto volveré para llevarlos conmigo así estaremos juntos ajá muy bien y si me fuera pues que que Luzma no está la versión diferente en la versión reina madera que dice y si me fuera y os preparé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis esa es una de las promesas más hermosas que tiene el Nuevo Testamento miren lo que dice yo vendré y los tomaré a mí mismo el niño se está cayendo y el papá se da cuenta lo agarró lo tomó lo agarró lo tomó esa acción es un es un verbo no es el verbo harpazo es el es un verbo que significa tomar algo pero el verbo tiene una preposición antes que hace que el tomarlo sea una cuestión de no solamente tomar algo sino asirlo ¿saben cuál es la diferencia entre asir algo y tomar algo? yo puedo yo puedo tomar esto pero si yo no quiero que se me derrame el agua que está en este vaso como apretar exacto asir tomar con seguridad ajá entonces asir es tomar con seguridad exacto eso es lo que significa la palabra los tomaré conmigo ¿cómo sucede eso? miren bien el señor mismo vendrá y los tomará y en consecuencia a nosotros también cuando nosotros morimos el señor viene por nosotros y nos toma y nos toma y nos toma ok ahora ¿qué va a pasar cuando llegue el momento inmediatamente pastor ¿qué va a pasar cuando el fuego de la ira de Dios se va a derramar vamos a primera de corintios 15 primera de corintios 15 51 miren que les voy a decir un misterio ¿lo tienen? ya ok sí señor ok dice miren que les voy a decir un misterio no todos vamos a dormir pero todos seremos transformados seremos transformados todos seremos transformados la palabra transformado aquí no es como una metamorfosis en pasos sino es una transformación significa que yo tengo no tengo nada aquí ya ok tengo este papel y yo hago esto lo transformé ya no es un papel son dos ¿me entienden? es diferente a si yo hago una metamorfosis entonces lo doblo lo doblo aquí un origami ahora sí ¿me entienden la diferencia entre metamorfosis cambiar la forma de algo a transformar es sí lo saco de aquí lo saco de aquí pero lo convierto en algo diferente súbito súbito y lo convierto en algo diferente no es una no es una fase hasta no es un súbito y lo convierto en algo diferente aunque salga de ahí entonces dice así todos seremos transformados ¿cuánto tiempo se demora esa transformación? en un momento en un versículo cincuenta dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta o a la trompeta final porque cuando suene la trompeta y los muertos se han resucitado sin corrupción nosotros seremos transformados entonces así vamos a ser transformados todos los muertos resucitarán sin corrupción sin corrupción y los que estamos vivos transformados todos nos transformamos a una forma diferente y la forma diferente se hace así como un zarpazo como un zarpazo y eso es maravilloso de tratar de entender porque nosotros en ese momento por ejemplo si vamos a participar en el tiempo del arrebato estamos con nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico pero este cuerpo físico no puede entrar en el reino celestial entonces imagínese o sea el poder del señor de transformar la física como la materia que tenemos transformarnos para poder ingresar en el reino celestial con materia sin materia imagínense es encontrarnos con él es el ejemplo maravilloso es encontrarnos con él entonces la santidad de dios el señor en su cuerpo que no vamos a reconocer a pesar que estamos transformados claro hasta hasta los resucitados la transformación como nosotros él se hizo como nosotros ahora nosotros él nos hará como él exacto entonces lo que dios dice es que en un zarpazo la primera cosa que va a suceder es que vamos a ser transformados entonces pero por qué bueno porque si vamos a ser transformados es porque tú no vas a pasar por la ira porque si fueras a pasar por la ira no tienes que ser transformado debes quedarte en este cuerpo para que este cuerpo sufra la ira porque si eres transformado a algo incorruptible es imposible que la ira de dios te toque porque no te puedes corromper logos logos lógica ya coherencia coherencia ok ahora vamos al mismo primera ahora vamos a primera de tesalonicenses capítulo 4 primera de tesalonicenses 4 16 porque cuando dios de la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el señor jesús baja del cielo los primeros en resucitar serán los los que antes de morir confiaron en él 10 después dios nos llevará es el 17 después dios nos llevarán a nosotros los que estemos vivos en ese momento y nos reunirá en las nubes con los demás allí todos juntos nos encontraremos con el señor y nos quedaremos con él para siempre ok muy bien entonces ahora dice el señor descenderá del cielo el ángel va a llamar porque el ángel tiene esa misión y los que resucitan resucitan y los que viven se transforman se transforman y en ese momento son zarpazo ahí la palabra zarpazo aparece arrebatamiento o como se llama eh o racto pues que llaman otros a las nubes para encontrarse con el señor fíjense bien que esto es lo mismo es lo mismo que el señor les dijo a los apóstoles en como se llama en en juan 14 él les dijo yo vendré los tomaré a mí él no dijo yo vengo como he venido hasta ahora y me asiento con ustedes en la tierra no él les dijo yo vengo y los tomo a mí es lo mismo pero para que ustedes puedan ser tomados a mí tienen que ser transformados a una incorrupción si no morirían cantidad de dios sí entonces ahora sabemos qué es el arrebatamiento es es fútbol cierto ya sabemos ahora qué es ya sabemos por qué es porque es para liberar del fuego aquellos que no están destinados para la ira sabemos a quiénes se les hace ese arrebatamiento a los que creen en cristo sean muertos o estén vivos también sabemos cómo es ese arrebatamiento significa que los cuerpos de todos estén muertos estén vivos se cambian a cuerpos de incorrupción así y en el mismo momento en que se cambian el señor que ha bajado nos arrebata nos 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 toma nos hace o sea hace decir nos hace para tenernos con él por toda la eternidad ese es el arrebatamiento ahora la gran mayoría de los cristianos no todos creen que esto es verdad y que es así y tienen por qué creerlo porque así dice la biblia o sea no estamos descubriendo nada nuevo el problema empieza en el cuando eso es lo más emocionante y todos los benditos creyentes a través de todos los siglos siempre andan con cuando el señor estaba vivo y le preguntan cuando qué fue la respuesta del señor nadie sabía ni los ángeles ni los solo el padre que estaba en el reino de los siglos sabía el tiempo pero según la palabra se está acercando el tiempo pero el cuándo no lo sabemos el cuándo no es potestativo nuestro pero lo que sí es potestativo nuestro es las señales de cuándo no tenemos fecha que sí sabemos ni hora exactamente no tenemos cronos pero tenemos lobo si tenemos kairos o kairos perdón kairos no tenemos cronos pero si tenemos kairos sabemos que no va a ser en el día de la ira acabamos de leerlo no va a ser en el día de la ira porque porque no somos hijos de ira y porque no somos hijos de ira porque no hay nada que pueda provocar ira a dios adiós y porque no hay nada que pueda provocar ira a dios porque el señor jesús se llevó todos nuestros pecados y nos lavó de todos nuestros pecados y transgresiones en esa cruz no hay lugar para la ira entonces sabemos una cosa que sabemos es que no estaremos en el kairos de la ira de dios y tiene que ser que esto que está diciendo tiene que ser antes de esa ira eso si sabemos porque no podemos pasar por la ira de dios no es consecuente con la justicia de dios porque justificados pues por la fe tenemos paz para con dios ok entonces miremos si podemos encontrar algún lugarcito en el cual por lo menos sepamos hola hola estoy escuchándote estoy escuchando perdón es que perdón es que se quedó congelado pastor pensé que se me había caído el internet no era que me quedé quieto no mentira este no vamos vamos por favor a apocalipsis capítulo 1 apocalipsis 1 sí versículo 11 el ángel se le aparece no el señor se le aparece le dice en el versículo 11 qué dice yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Efeso a Esmirna a Pérgamo Teatira Sardis Piladelfia y la Odisea y me volví hasta ahí ¿no? sí esperame un segundo que ahora me perdió aquí y me volví a ver la la cosa que hablaba y e y y y y y no es 1 11 es 1 19 es el 1 19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas ok entonces Dios le dice a Juan Juan quiero que escribas las cosas que has visto pasado las que son ahora y las que han de ser después después de las que son ahora de acuerdo tres kairos las que pasaron las que son y las que van a ser después de las que son ahora estamos de acuerdo están viéndolo o no sí ok perdón Lucho cuál es la cita Apocalipsis 1 19 que yo me equivoqué escribe escribe las cosas que han visto y las que no son no y las que han de ser después de esto escribe las cosas que has visto o sea las que antes habías visto y las que ahora son y las que han de ser después de estas que ahora son sí versículo 19 ahora vamos a al 4 1 ¿Quién lo lee? después de esto qué pena sigue sigue después de esto mire y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como la como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas que sucederán sucederán después de estas entonces esa es el tercer kairos las cosas que suceden después de estas que son las que sí ¿Cierto? ese es el tercer kairos o sea de aquí del capítulo 4 hacia adelante va a mostrar las cosas que son después de estas el tercer kairos o sea que del 4 hacia atrás debe estar las estas después de las que son escuchen bien escuchen bien para que no se confunda él les está diciendo a partir de ahora te voy a mostrar las cosas que son después de lo que está pasando ahora ¿Cierto? Sí señor cuando dice estas es lo que está más cercano no es esas ni aquellas sino estas las que acaban de pasar ahora ¿Qué es lo que acaba de pasar que él está diciendo? ¿De qué está hablando en lo que acaba de pasar? O sea ¿Qué hay del capítulo 3 hacia atrás? Los mensajes a las iglesias a las iglesias sí entonces entonces podemos reemplazar en el capítulo 4 y decir sube acá y te voy a mostrar las cosas que han de acontecer después de la iglesia y la verdad es que no se menciona más a la iglesia después del capítulo 4 de Apocalipsis sino hasta después de cielo nuevo y tierra nueva la palabra iglesia no vuelve a aparecer en Apocalipsis hasta que hasta el capítulo 21 o 22 no me acuerdo cuál la palabra iglesia no aparece más en una enseñanza nos decían que el Espíritu Santo como ese que está formando la iglesia del Señor Jesucristo que en el momento en que termine de formarla que es cuando sucede el arrebato el Espíritu Santo va a subir con nosotros y por lo mismo es que se va a generar todo ese asunto las tribulaciones todo el tema porque pues el Espíritu Santo es el que está conteniendo la maldad del mundo precisamente para proteger también para protegernos a nosotros entonces eso era pero por lo menos ahora sabemos que cuando Juan escribió Apocalipsis el Señor le dijo que escribiera lo que él ya había visto lo que estaba pasando en ese momento que son las iglesias que es lo que él está escribiendo y luego a partir del capítulo 4 lo que iba a pasar después de esas cosas que es la iglesia o sea que en algún momento en algún momento la iglesia dejaría de estar porque después vendrían otras cosas que no son iglesia o no son para la iglesia ¿cierto? por eso dejó de hablar de la iglesia porque ya no se necesita vamos a segunda de tesaronicencia para mirar lo que estaba diciendo Dorita en el capítulo 2 dos dos de tenudo ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él ahora otra palabrita interesantísima palabra esta palabra es la palabra reunión es la palabra sinagoga cuando ustedes escuchen la palabra sinagoga significa la reunión de algunas personas juntas entonces cuando uno habla de la sinagoga judía es porque en las sinagogas era donde se reunían los judíos para hablar de Dios entonces esa era la sinagoga la reunión para hablar de Dios ahora es congregación si pero cuando como 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 Gustavo que congregación es más de griego es otra no 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 la palabra griega es sinagoga la palabra griega es sinagoga cuando yo hablo de una reunión de algo es una sinagoga pero cuando habla aquí en tesalonicenses no dice sinagoga dice epi sinagoga tiene la preposición epi antes de sinagoga antes de la palabra reunión tiene la palabra epi ¿qué es la preposición epi en el caso del español el prefijo epi ¿qué significa? sobre arriba sí sobre epígrafe como epígrafe como epicrisis como epílogo lo que está por encima entonces no es una reunión cualquiera es una reunión arriba dice ahora con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión arriba con él no es en el suelo no es en la tierra es arriba con él le rogamos hermanos que no se dejen mover de su modo de pensar ni sean alarmados por ningún espíritu ni por ninguna palabra ni por ninguna carta como si fuera algo que nosotros hubiéramos escrito y como si ya hubiera llegado el día del señor todavía no ha llegado el día del señor cuando llegue van a saber nadie los engañe de ninguna manera porque eso no va a suceder sin que venga primero una apostasía sin que Israel niegue a su sin que Israel llegue a su Mesías y se manifieste el hombre de iniquidad el hijo de perdición que se opone y se alza contra Dios y contra todo lo que merece adoración tanto que él mismo se querrá sentar en el templo haciéndose pasar por Dios ahí es donde está el punto Lucho mucha gente alguna vez escuché pues un punto obviamente yo entiendo yo entiendo por ejemplo el concepto a veces de los mismos judíos pues no lo entiendo comprendo un par de detalles y por ejemplo Fanny en algún momento recuerdo me decía ahí es donde ella ella me decía ahí es donde se piensa cómo cómo o sea no va a ser hasta antes que se manifieste es decir la iglesia se piensa puede ser entiendo el punto de lo que estaba hablando ella decía son siete años pero pensar que no tenemos que vivir como esos siete años y no solamente tres años y medio porque habrán tres años y medio de supuesta paz y de supuesta tranquilidad y luego de esos tres años y medio es que se cuando Israel decide nada que ver este no es ya lo matamos pues mira traspasaron en fin lo cierto el caso es que o sea como si tuviéramos que vivir parte de esto más no la destrucción no más no el gobierno de Satanás hablemoslo así es que es la tribulación es que eso es que eso significa no saber leer es que el ladrillo principal nadie los engañe de ninguna manera no importa si se llama Fanny y ella es una judía porque esto de la avenida perdón esto del día del señor oiga bien el día del señor no el rapto no el rapto yo no he hablado aquí ni la palabra habla aquí del rapto habla del día en que se el día en que va a haber ira sobre la tierra nadie los engañe porque este día no sucederá sin que antes primero haya apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad el hijo de perdición se manifieste no que se siente a gobernar se manifieste y lo explica luego en el versículo cinco no se acuerdan de que mientras yo estaba con ustedes les decía ahora saben que lo detiene a fin de que a su debido tiempo él sea revelado porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio lo que ahora lo detiene entonces el ministerio de la iniquidad estaba obrando desde el tiempo de Pablo todas las cosas que están pasando en el tiempo de los gentiles están preparando todo para el momento en que se manifieste en el momento en que se manifieste todo lo que está pasando en este tiempo son los últimos tiempos porque en estos últimos tiempos es cuando se están preparando todas las cosas para que se manifiesten ahora que es lo primero que tiene que pasar apostasía negar la fe sí claro para que dé una confusión negar la fe una distorsión para que puedan ser engañados miren lo que dice al final a fin de en el versículo 11 por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira a fin de que sean condenados condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la justicia eso se llama apostasía no creerle a Dios hoy en día y desde el primer momento en que el Señor Jesús resucitó fue al cielo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio empezó el tiempo de la apostasía y cada vez que el hombre crece en conocimiento más apóstata se vuelve menos vive por fe y más vive por la razón les recomiendo que vean una película que se llama el Jeremías es una película en español es mexicana se llama el Jeremías en Netflix no yo no sé yo la vi en el en el televisión el otro día que estaba reposando vi la película y no me dejó dormir siesta sino que me quedé eso es apostasía la apostasía viene primero y a medida que ha aumentado y vamos llegando a los postreros días más apóstata se vuelve el hombre no solamente es el hecho de no tengo fe es no quiero tener fe en Dios es un rechazo total a la idea de Dios eso es apostasía y esa es la primera cosa que va a pasar no se va a manifestar el hombre de iniquidad hasta que la apostasía no sea de una calidad tal que el hombre de iniquidad pueda engañarlos y todos digan perfecto lo que él dice porque no es como Dios claro que lo detiene hasta ahora es lógico lo que que lo detiene hasta ahora pues de acuerdo con lo que dice de acuerdo con lo que dice Apocalipsis es la iglesia la verdad porque la iglesia es la única que tiene el poder para hablarle a los demás de lo que está pasando de la verdad de la verdad la única cosa que detiene la apostasía es el hecho de que nosotros podemos compartir la verdad no hay nada más que cubra la apostasía sino la verdad la predicación sí no que es el Espíritu Santo que está en la tierra y el Espíritu Santo subirá con nosotros bueno sí y no el Espíritu Santo como Dios no puede partir de ningún lado está en todas partes permanecerá claro pero la iglesia pero aquellos que creyeron en Cristo en la época de los gentiles en el kairos de los gentiles ya no va a estar ya no va a estar es lo que lo detiene ahora si me dicen el Espíritu Santo yo puedo decir sí está bien el Espíritu Santo porque es que la iglesia es movida por el Espíritu Santo pero básicamente el Espíritu Santo como Espíritu Santo no se va a mover de aquí como Dios no se va a mover de aquí sí claro Dios sigue con el control de todo Dios está en todas partes siempre tiene el control exactamente y cuando vengan los ángeles el Espíritu Santo va a estar ponga la firma va a estar 144.000 judíos va a estar porque con qué con qué poder van a predicar si no tienen el Espíritu Santo va a estar eso iba a decir yo pero la iglesia no ¿por qué? porque la iglesia no puede estar en el tiempo de la ira ¿y por qué no puede? porque no tiene pecado para ser castigado con ira ¿y por qué no tiene pecado? porque creyó en el Señor Jesús ¿y eso qué tiene que ver? que el que crea en el Señor Jesús tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida y por lo tanto es un hijo de obediencia y no de desobediencia que son los hijos de ira no pasaría por ir ¿ok? ahora ¿qué nos compete? por favor vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 5 primera de Tesalonicenses capítulo 5 con nuestros bachilleros nos llegó y si acerca de los tiempos escuchen bien lo que dice aquí que es muy interesante 1 5 1 ¿qué versículo? si si primera de Tesalonicenses 5 ¿cómo 1 5? no primera de Tesalonicenses 5 ah ok ok ya pero acerca de los cronos y de los kairos ¿me entiende lo que estoy diciendo? sí pero acerca de los cronos y de los kairos los tiempos y las ocasiones hermanos no tenemos necesidad de que se nos escriba ¿por qué? por lo que ya hemos leído lo que ya hemos visto y como conocemos la verdad y como está escrita ya no tenemos necesidad de que nadie nos esté diciendo ni nadie nos esté escribiendo ni el pastor fulanito diga que tiene una nueva revelación y que el otro diga que él es el yo no sé quién y el otro diga no sé qué otra no podemos dejarnos engañar en cuanto a los tiempos como días minutos horas y segundos o con respecto a las ocasiones o sea con respecto a los kairos no eso no tiene nada que ver con nosotros y no tenemos necesidad de que nosotros se nos esté escribiendo y volviéndonos a decir no ¿por qué? porque nosotros mismos sabemos perfectamente bien que el día del señor vendrá como ladrón en la noche que ese día de la ira va a venir nosotros sabemos lo que no sabemos es los cronos ni los kairos y tampoco nos interesa ¿y por qué? porque eso no nos corresponde tenemos alguna injerencia en eso no entonces lo que nosotros sí debemos tener en cuenta es que cuando diga paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz y de ninguna manera van a escapar qué interesante que las palabras que dice aquí son paz y seguridad porque si leen en apocalipsis cuando se abre el primer sello el primer sello es paz y cuando pase eso se empiezan a desencadenar todas las demás cosas así que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es el día del señor puede que nosotros seamos arrebatados y no necesariamente en el mismo momento empiece la ira de Dios no sabemos puede que seamos arrebatados y el señor allá tenga una tertulia con nosotros durante un montón de tiempo no sabemos puede que seamos arrebatados y vayamos a comer uvas y perdices no sabemos cuánto tiempo va a pasar después del arrebatamiento y empiece la ira de Dios no sabemos lo que sí sabemos es que cuando en la tierra digan paz y seguridad empezó se activó el reloj de los israelitas y se terminaron los tiempos de los gentiles pero y dónde va a estar la iglesia no vayan a no vayan a salirse de pesaronicenses dónde va a estar la iglesia miren apocalipsis capítulo capítulo cuatro podas del cordero apocalipsis perdón si apocalipsis capítulo perdón no cuatro el cinco el uno no apocalipsis capítulo cinco versículo nueve y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda raza de toda lengua de todo pueblo y de toda nación tú nos has constituido en un reino y sacerdotes para Dios y reinaremos sobre la tierra y oía muchos ángeles y muchos seres vivientes etcétera 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 y era mucha gente que estaba en el cielo y todas esas cosas eran las las cosas había una multitud impresionante de todas las razas todas las lenguas todos los pueblos y todas las naciones es no les recuerda eso algo toda raza toda lengua toda recuerdan la época de los gentiles toda raza todo pueblo toda nación no judío solamente todas de todas partes del mundo suramérica norteamérica asia áfrica en todas partes muertos no muertos vivos etcétera todos todos ahí está la iglesia no está en la tierra está en el cielo y eso lo dice después del versículo 4 1 donde dice estas son las cosas después de la iglesia en la tierra volvamos a tesalonicenses paz y seguridad cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción pero y este versículo 4 es un pero de esos peros que son peros pues ese pero es un es un pero sí pero es que espera que este es un pero de de totalmente contrario de o sea no es un bueno pero de pronto podemos no 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 este es un pero totalmente al al otro lado no es un pero condicionado no nada pero nosotros hermanos no estamos en tinieblas como para que aquel día nos sorprenda como un ladrón todos nosotros somos hijos de luz hijos del día no somos hijos de la noche ni de las tinieblas por tanto porque nosotros sabemos porque tenemos la luz de la palabra no durmamos como los demás sino vigilemos y seamos sobrios sean sobrios y velar lo acabamos de ver en Pedro en primera de Pedro sean sobrios y velemos porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan o sea los que no son sobrios se emborrachan de noche pero nosotros somos del día somos sobrios nos vestimos o sea vivimos andamos con la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de nuestra salvación porque Dios no nos ha puesto para ira sino para la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velamos o sea que durmamos vivamos juntamente con Él mis amados hermanos este cuento del arrebatamiento que creemos todos los cristianos y en el que tenemos problemas en que si antes o después este cuento no nos interesa discutirlo con nadie lo que sí nos interesa es que sabiendo que va a pasar y sabiendo por qué va a pasar porque es por la ira de Dios y sabiendo cómo va a pasar que la corrupción se va a transformar en incorrupción y sabiendo a quienes nos compete nos compete a nosotros vivir de la manera en que debemos vivir velando velando siendo sobrios y compartiendo la verdad de Dios eso sí es lo que debemos hacer dejemos de discutir sobre cosas que no tenemos que discutir porque no son para nosotros discutir acerca de los tiempos y de las ocasiones no es nuestra responsabilidad discutir la nuestra es entender y decirle a las personas Dios te está buscando alancar este tema para poderlo aprovechar para salvación para hablar de la del Señor y eso que no que no